¡Muy bien! ¿Así que habéis tenido la necesidad de compartir vuestra inquietud sobre mi manera de examinar con el jefe de estudios? ¡Qué raro hablas, tía! No como Irene, claro. A ella se le entendía todo. Pues mira, ya que lo dices... Pues vamos a jugar a ser Irene. Os voy a hablar como a tontitos. Y si todavía os aburrís, pues... jugamos al juego de las sillas o algo. Oye, que tampoco es eso, ¿eh? ¿Ah, no? Bueno, pues entonces vamos a hacer otra cosa. Este es el examen de Irene, ¿no? Apuntad las preguntas. Tenéis toda la hora para contestarlo. Y tranquilos, que os voy a juzgar con su nivel. Sacad un folio y un boli. Primera pregunta. Primera pregunta. El mito de la caverna. Y... perdonad si bostezo o algo, ¿eh? ¿Coba? ¿Qué pasa? Que no pienso hacerlo. ¿Y por qué no? ¿No era esto lo que querías? ¿Qué excusa le vas a poner ahora al jefe de estudios? Saca un folio y un boli si no quieres un suspenso. Suspéndeme. No voy a hacerlo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ah, pues entonces yo tampoco. Bueno, pues ya puestos, yo paso. Pues vamos. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. ¡Gracias!